No hace falta de que apartes la mirada Na-ra-na-ra Que ya no quiero dar Va a haber un pequeño cambio en la segunda parte del verso Bueno, vamos a comenzar con los siguientes acordes Que sería mi mayor Ese lo mantenemos dos tiempos Na-ra-na-ra Na-ra-ra Ok, nos pasamos a la mayor Ahora Que ya no Ahí sería un Do sostenido menor La mayor Y después Si mayor Y va a repetir lo mismo Na-ra-na-ra 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 Ahora, ¿dónde está el amor del que tanto amas, que no se quita? Y empieza el coro. Ahí en esa parte vamos a hacer la mayor. ¿Dónde está el amor? La mayor. ¿Del que tanto amas? Ahí un mi mayor con bajo en son sostenido. Después do sostenido menor. Y si mayor. Ahí rematamos. Y entramos al coro. Aquí en el coro vamos a empezar con do sostenido menor. Después nos bajamos a si mayor. Después nos bajamos a la mayor. Pasamos a mi mayor. Y hacemos un remate, que sería este. Estamos en mi mayor. Y hacemos un remate con si mayor con bajo en re sostenido. Y volvemos a hacer el círculo que habíamos hecho. Do sostenido menor. Si mayor. La mayor. Terminamos en mi mayor. Y finalizamos con la mayor. ¿Ok? Un ratito y volvemos al verso. No te pases. Aquí es donde yo hablo de la variación. En el primer verso, pues, acuérdense que nos quedamos los dos tiempos en mi mayor. Aquí simplemente no nos vamos a quedar dos tiempos en mi mayor. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tocar mi mayor. después la mayor ahora tu fugitiva do sostenido menor y ahora nos pasamos a mi mayor después la mayor y si se vuelve a repetir lo mismo entra joy o la chava así sería en la segunda parte del verso se vuelve a repetir lo mismo el coro otra vez ahora en el coro pues hacemos lo mismo los mismos acordes del coro y nos pasamos a esta parte acabando el coro pues terminamos en mi y en lugar de en el coro anterior terminamos en la mayor pero en este coro vamos a terminar en lo que viene siendo si ok para que empiece un solo el coro del piano que es un sueño y empieza a través del coro ok ok en esa parte del solo pues entra ustedes se van a dar cuenta en el en el segundo coro que dice que es un sueño acabamos en si mayor y entra el piano haciendo lo siguiente ahí va ahí va y luego ¿dónde está el amor? ¿dónde está el amor? repetimos el coro y terminamos en la mayor ok espero que les haya gustado y les haya servido de ayuda este tutorial y nos vemos hasta el próximo video ay discúlpenme el tarareo es que no espero que no les moleste nos vemos hasta el próximo tutorial